Se lo prometo, le pagaré el resto cuando lleguemos. ¡Ay, qué desastre! ¡Dese prisa! ¡Espere! ¡He dicho Cheeswick! ¡Se ha pasado el desvío! ¡Perdone! ¡Deberíamos haber girado ahí atrás! ¡Va por un camino equivocado! ¡Qué puñetas está haciendo! ¡Llego tarde a mi boda! ¡A mi propia boda! ¡No lo entiende! ¡De la vuelta! ¡De la vuelta a este taxi ahora mismo! ¿Está usted sordo o qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayúdeme! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Con tu corazón es un remol! ¡Concórtame! Me estás tomando el pelo ¡Abre la puerta! ¿Qué haga, qué? ¡Abre la puerta! ¡No puedo estar bloqueada! ¡Santa Claus es un robot! ¡Lona, abre la puerta! ¡Aquí es! ¡Tienes que saltar! ¡Tengo pinta de poder saltar! ¡Me tendría que estar cazando! ¿Para qué hace eso? ¡Escúchame! ¡Tienes que saltar! ¡No voy a saltar en una autopista! ¡Sea lo que sea eso, te necesita! ¡Y para lo que sea que te necesite, no es bueno! ¡Venga, vamos! ¡Muy vestida de novia! ¡Sí! ¡Esta es preciosa! ¡Salta! 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 ¡No puedo hacerlo! ¡Confía en mí! ¡Es lo que le dijiste a ella! ¡A tu amiga! ¡La que perdiste! ¡Confío en ti! ¡Sí, lo hizo! ¡Y no está muerta, está muy viva! ¡Venga, salta! ¡No está muerta, está muy viva!